Estamos de regreso, Loquito Valet ya contestó la llamada telefónica, era su hijo Pupi, y Manuel, habíamos dejado la pregunta en el aire, ¿cómo se puede salir a divertir en el teatro, o en la televisión, o donde estés trabajando, después de pérdidas tan fuertes, de dolores tan gruesos? Pues ya se ha dicho muchas veces, mucho tiempo, que el show tiene que seguir, ¿entendés tú? Entonces ahí te tienes que borrar los calzones, los pantalones, el ombligo y todo. Para decir, a la hora y después sales y puedes acecharte una lloradita, etcétera, ¿me entiendes la onda? Pero sí es muy duro, es muy, ¿verdad? Claro. Desde ese tiempo me llamo, Manuelito, chiles verdes para servirle un taco. ¿Me entiendes? Claro, son calcetines de chile. De chiles verdes. De diferentes chiles. Sí, sí, sí. Oye, querido loco, regresemos a tu carrera, que es lo que te ha dado absolutamente todo, el reconocimiento público, el dinero, la fama, pues todo lo que eres y todo lo que tienes. ¿Cómo? ¿Por qué decías ser actor? ¿Por imitación de Gran Tintán? No exactamente. ¿Por cercanía con él? No, mira, la cosa fue, digo, ya para ahorrarnos mucha historia, porque si no, no tardamos para dar tres programas con 50 centavos. Sí, sí. Entonces, entré al ambiente, lógicamente por mi hermano, era yo extra de cine. Allá por 1943, wow, tenía yo 13 años, ahí iba. Entonces, en una película que era la primera estelar que hacía Don Germán, el hijo desobediente se llamaba, donde era un pachuco que venía de Ciudad Juárez, estaba, es el pachuco, un sujeto singular, pero que nunca debiera camellar, trabajar, y que las jainas deben dominar, las jainas chavas, para que se sientan muy fan, para bailar y toda carnal, la que quiera ser feliz, con un pachuco que tenga su deliz, luego a su casa y arregle su deliz, y luego a camellar para mantener al infeliz. ¿Qué memoria tienes, loquito? Es impresionante. En Germán. ¿Y ahí debutas tú? Sí. Digo, ahí entra el ambiente. Posteriormente, pues, las pólizas que pagaban en este tefán eran de 13 pesitos, se llamaban pólizas, extra de 100. Y fui, no, no subiendo, con mucho trabajo, porque después no quería yo atenerme mucho a mi hermano. Ahora, ya después que pasó el tiempo, pues, estudié un poco de baile, y empecé a bailar, pero, ¿cómo diría yo?, silvestremente, sin tener estudio, ni mucho menos. Hasta después, sí empecé, sí estudié cerca de cuatro o cinco años, este... ¿Valet clásico? Valet moderno, con Sergio Unger, los hermanos Silva, José y Ricardo Silva. Es una gran disciplina eso, ¿no, loquito? Magda Montoya, valet moderno, o sea que sí, ya de repente daba yo tres vueltas, y casi daba doble tour, o sea, dos vueltas en el aire. ¡Guau! Pero cuando empecé, que como que se estaba doblando la manita, me salí. ¡Ganete! Lo entré con mierda. Oye, Corona también, era bailarín, ¿verdad, don Sergio? No, pero Corona era maestro, Corona sí. Por eso le decía de broma que era un homosexualoide, amigo. Le decía, muy buena onda. Hay veces que trabajamos juntos, entonces le decía yo, se siente, se nota, mi compadre es un idiota. Y él se me quedaba bien, me contestaba, se siente, se nota, mi compadre fuma mota. Y yo, ¡Cachísica! ¿Y si fumabas mota? ¿Quién? ¿Tú? Que si he fumado. ¿Fumabas mota? ¿A quién entrenás? ¿A quién entrenás? No, aquí entrenás, sí entrenás, abundantemente. ¿Todavía? Todavía no, pues ya está. Todo eso. ¿Eh? Dos o mucho. Ah, ok. Ya no aguanto la mora Margarita. Hay que empujar. No, una canción que hizo mi hermano Germán, te la canto rapidísimo. Sí, sí, sí. La mota en la hierba seductora que vino al mundo a alentar los sentimientos, la dulce nube que embalsama el viento. Fíjate, qué frase. La dulce nube que embalsama el viento. Y en punto grifo, capitán de altura, corazón ardiente, corazón al frente. Ten, ten. ¿Y cuántos años fumaste motita? Pues no recuerdo. ¿Algunos? Pues tú crees, sí, bastante metido, ¿no? Con mucho cariño. Yo creo que en todos los tiempos se ha usado eso. Hay gente que le cae muy bien eso, pero hay gente que no acepta eso, hay gente que no asimila, hay gente que no entiende, pues entonces para qué no te fumes nada que te haga daño o que te haga sentir mal. Si tienes alguna cosa que te haga sentir bien, que te haga inspirar, que te haga, no sé, reír, ser feliz, pues llégale. No es consejo ni mucho menos, no es consejo que nadie fume nada ni que nadie le habla a nada, a nada. Yo probé todo, no, todo no. Probé la morra Margarita, un poco de... ¿Eso qué es? ¿El polvillo? El polvillo.